Ay, papi, te quiero Doble la esquina y tráeme dos amigas Que se meto en droga pa' que tengan la pila Contigo son finas, conmigo son cochinas Porque pa' chuparme tiene que ser la fila Tiene que ser la fila, tiene que ser la fila Porque pa' chuparme tiene que ser la fila Tiene que ser la fila, tiene que ser la fila Porque pa' chuparme tiene que ser la fila Esa novia que tú tienes a mí me gusta Y se va conmigo pa' que ella puta Tú no haces nada pa' que tú eres puta Porque tengo un juguete que asusta Colo grande, teta grande, pato sucia Mi demás te bailan como una cumbia Cuando entro al futero cae lluvia Dinero, billetes, mula Mueve, mueve, mueve si quieres dinero Mueve, mueve, mueve si quieres dinero Mueve, mueve, mueve si quieres dinero Que yo lo tengo ¿Qué? Pa' perderlo Doble la esquina y tráeme dos amigas Que se meto en droga pa' que tengan la pila Contigo son finas, conmigo son cochinas Porque pa' chuparme tiene que ser la fila Tiene que ser la fila Tiene que ser la fila Porque pa' chuparme tiene que ser la fila Tiene que ser la fila Tiene que ser la fila Porque pa' chuparme tiene que ser la fila Tengo una holandesa y una filipina Con la mesa de la mola, la otra es mi cocina Tengo tanto luna con la carotina Me voy a un lado con la cara Siempre tengo en mente que todo acaba Yo no me cansé de esperarte Desde que le abrí y le miré a la cara Supe que no sería fácil superarte Uh, la, la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Y yo me la disfruto, uh, la, la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Y hace luces si la veo bailar Puede ser pasajero, vive en el extranjero Disfruto el momento, estoy viviendo ligero Y haciendo dinero Pero no tiene precio como ella lo hace Te juro que no es agero Si hay chica, please, moviéndote así, rozando Subir pidiendo, refill chila Ven conmigo, van a amarle así Pa' todo me dice que sí Yo la tengo en vigilia Baila y las demás le envidia Se perfuma con el kilian La quiera se reconcilia Mami rica, uh, la, la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Y yo me la disfruto, uh, la, la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Vamos a darle control, estamos fuera de control Las ganas que nos tenemos no se esconden Luego el tiempo en los dos Y antes que salga el sol Te voy a dar como te corresponde Esto es entre nosotros No podemos verlo jamás En esta vida lo que nos pasa a nosotros nada más Pa' que goces Y si te preguntas, mamá Yo no te conozco y tú no me conoces Mira que raro nos miran, baby Son un problema que griten me aire Por más que hablen babada Tienen más clara No hay que más casual a los haters No hay seguro con tu sorio Que aguante tu toque Tenemos que aprovecharnos Que me desinfoque Yo sé, toque, hazlo, toque Así vas a gritar cuando te toque Tú, la, la No seas tan todo durará Esto es que nadie te toca Tú lo hará Se luce si la veo bailar Cuando sale pa' la calle Se gana parte piropo Ella tiene carro que me deja loco Regueno pero sabe que yo la conozco Deja parte hombre malo perico Esa niña está buscando Pa' que le dé pa' 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 buscando Que le dé pa' 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 pop Que le dé pa' 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 ¿Quién le dé papá o qué le dé papá? Ese nena, estoy dando playa que de papá Y todo suelto en la calle, estamos retratados No tapas la tele, nunca dices nada Hacemos en que estás callados Dice por ti, me he vuelto bonito sin que me lo pidas Ey, ese culo te me da vida Yo sé que tú quieres, aunque tú no me lo digas En ese culito y la calle yo me quedo de por vida Si cocinas, como chinga me caso Si mamá y fuera un este, tú fueras mi caso Yo por ti me busco a tu caso, baby Yo por ti me busco a tu caso, baby Yo por ti me busco a tu caso, baby Yo por ti me busco a tu caso, baby Yo por ti me busco a tu caso, baby Yo por ti me busco a tu caso, baby Yo por ti me busco a tu caso, baby Yo por ti me busco a tu caso, baby Yo por ti me busco a tu caso, baby Yo por ti me busco a tu caso, baby Yo por ti me busco a tu caso, baby Yo por ti me busco a tu caso, baby Yo por ti me busco a tu caso, baby Yo por ti me busco a tu caso, baby Yo por ti me busco a tu caso, baby Prr, yeh, yeh. Pal traje sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado. Como fumo blonde y ya me haces los helados. Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara. En su mod de puto y sabe que me lo para. También eres la para, ando con la que dispara. Nunca te gusta, menos me dice para. Ahora dale, dame toque, te voy a comer el toto. A mí no te enamores y te doy una chupa de voto. Tu boca te me exploto porque tú me pones loco. Sabes que yo si te mojo te cumplo. Todo tu antojo, cualquiera lo dejo. Cojo y lo será porque lo cojo. Por el dolor, los ojos rojos, ábrete como un cerrojo. Pa' meterte duro en carne y natao. Nunca mal hablao, siempre con cuidado. Porque han traicionao. Te grabo con el 13, si lo chupas, más me creje. Tengo que meterte a veces pa' que no guardes. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te graje. Tú me tienes grave, adicto como este jarabe. Yo sé que eres ni fomana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te graje. Tú me tienes grave, adicto como este jarabe. Yo sé que eres ni fomana, por eso a ti te traje. Tam, 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 tam. Panga las mujeres, panga las mujeres, panga las mujeres, panga las mujeres, panga las mujeres. Panga las mujeres. Salón, salud. Salón, salud. Salón, salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.